Oye, tengo un abogado que presentarte, quería hablar contigo, hijo de puta de mí. Hijo de puta, aquí está Fernández, Fernández, de Fernández. No, no, no. Definitivamente, usted necesita un abogado. ¿Para qué? Porque usted está hablando muchos problemas. Mira, Bolguita se te quedó. Bolguita, no. Ol, ol, ol. Ol, ol, ol. Ol está peleada contigo. No, eso es mentira. No, no es mentira. Dile la verdad ahora, Brian. No, no, no. Usted necesita un abogado. No, pero ¿para qué? No, no, al contrario, para ir a un metabogado que me jode. No, no, no. Y si no es verde. Ahora con el problema del crédito, que está más bajo de la 440 de Ronnie, tú tienes muchos problemas con el crédito en esa calle 8. Sí. Y para coger crédito en esa calle. Ahí van los dos. Hay que necesitar un abogado, porque te pueden pagar poco. Y si te pagan poco. Pero mientras... Iván en pandilla, en pandilla. Mientras tú estás llegando más o menos a Brico, está bien lugar, está bien lugar. Pero tú necesitas. No, pero a mí no me han llamado más de... Sí, a ti te dieron una mamada, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Así, a ti te hicieron... Vas a explotar con Oquita. A ti te hicieron una mamada de un teatro viejo que tú... ¡No! A mí ese teatro nunca me llamaron, señor. Y ahora el señor... ¿Cómo fue la mamada del señor Chumel ahora? No, tampoco. ¿Quién de Dios? ¡Eh, je! Me va a casar. Me va a casar. Yo no creo... ¿Usted cree que cada vez que va a trabajar con un director le tienen que hacer una... ¿Cómo dice usted? ¿Una llamada? O tú... No, tú estás dejando entrever que la llamada esta es mejor que la anterior. Yo creo que sí, porque si te mandan texto, ahí sí te oíste. Es mejor que te mame y te mame y tú no contestas, tú contestas para atrás. O sea, si es por arriba de 80, it's okay. 75, di que no. ¿All right? 75, pero eso no, a mí no. A mí no. No. Yo 75. Tú no tienes que ver con... No. Porque tú tenías abogado en ese momento. No. No me van a calentar esto aquí. No, pero no. No me van a calentar esto aquí. No me van a calentar esto aquí. No me van a calentar esto aquí.